Vamos. No quiero nada más, desearme hace mal, nunca basta el amor, peor es esperar lo mejor, nunca basta, nunca basta, por eso quiero reírme más. Ah, no quiero nada más, me tienta no necesitar, nunca basta el amor, y tanto placer acaba, nunca basta, nunca basta, por eso quiero reírme más. Reírme más, lo que más quiero es reírme más, ser sorpresa de felicidad, reírme más. Tener tiempo y perderlo ya, reírme más, lo que más quiero es reírme más, despertarme para soñar, reírme más, porque la muerte es un absurdo fin. No quiero nada más, desearme hace mal, nunca basta el amor, Peor es esperar lo mejor, nunca basta, nunca basta, por eso quiero reírme más. Ah, no quiero nada más, me tienta no necesitar, nunca basta el amor, y tanto placer acaba, nunca basta, nunca basta, nunca basta. Por eso quiero reírme más. Por eso quiero reírme más. Reírme más, lo que más quiero es reírme más, ser sorpresa de felicidad, reírme más. Ganar tiempo y perderlo ya, reírme más. Reírme más, lo que más quiero es reírme más, despertarme para soñar, reírme más. Porque la muerte es un absurdo fin. Bueno, muchísimas gracias, un placer compartir el escenario con todos, con tus tarpitas maravillosas, ahora se viene, gracias a todos, gracias a Dios, el clima tan hermoso. Buenas noches, buenas noches.